Hola, en este vídeo lo que vamos a hacer es la creación del formulario de nuevo socio. Bien, nuestra tarea aquí sería incluir una serie de controles para que el usuario pudiera establecer el DNI, el nombre, apellidos, teléfono y email del socio que quiera introducir y posteriormente hacer clic en un botón para poder guardar esos datos en la base de datos. Tenemos una forma bastante rápida y potente de hacerlo con Microsoft Visual Basic 2005 Express y es seleccionando el origen de datos con el que vamos a trabajar especificar el modo en el que queremos arrastrarlo hacia el formulario, en este caso nos interesa en forma de detalles y una vez seleccionado en forma de detalles especificar los controles que queremos que represente a cada una de las columnas de la tabla de socios en este caso. El único que vamos a cambiar es el de DNI ya que es inherente al DNI que posee 8 números y una letra, por lo tanto se lo podría especificar como una máscara y en vez de un campo de tipo textbox, un control de tipo textbox, lo que vamos a hacer es incluir un control de tipo más que textbox. Bien, si hacemos clic en el combo, podemos seleccionar este control, si veis que vosotros no lo tenéis, os vais a personalizar e incluís dentro de ese combo, en este caso, el Masked Textbox. Bien, hacemos clic en Masked Textbox y una vez hecho esto, pues lo arrastramos hacia el formulario y lo colocamos donde deseemos. Bien, fijaros que nos ha incluido un dataset tipado, un adaptador para ese dataset tipado, una nueva fuente de datos, un origen, perdón, una base de navegación y un binging source para ese fuente de datos. Bien, ahora nuestra tarea va a ser un poco diseñar esto. Vamos a establecer un poquito el tamaño, vamos a establecer los anchos para estas cajas de texto, vamos aquí, vamos a anchos y establecemos de la siguiente manera y vamos a incluir dos botones, dos botones, uno que sea aceptar y otro que sea, pues, cancelar. Bien, además es una medida bastante higiénica que si tenemos, por ejemplo, este tipo de botones de aceptar y cancelar, pues establecérselos a los aceptbutton, a las propiedades aceptbutton y cancelbutton del formulario. De tal manera que si en el formulario se toca la tecla de escape, iría al código que está dentro del cancelbutton y con el turn, al código que está dentro del aceptbutton. Bien, vamos a establecer también las anclas para estos controles. Entramos aquí, de acuerdo. Y bien, en el botón de cancelar, lo que vamos a hacer es, pues, cancelar el formulario y en el botón de aceptar, pues, sería incluir ese dato de socio en la tabla de socios de la base de datos. Si os fijáis, el objeto Navigator que ha creado el entorno al arrastrar ese origen de datos al formulario, ha creado un método o el manejador del evento de guardar los datos, en el que él ya realiza esta tarea de hacer el update con el adaptador de esa dataset tipado de socios, por lo que nosotros nosotros podríamos tranquilamente cogerlo, copiarlo, e incluirlo, pues, dentro del botón de guardar o de aceptar que tenemos en el formulario. Bien, de hecho, este método, este manejador de evento, lo podemos eliminar. Y vemos que también en el manejador del evento de load del formulario, lo que ha hecho es cargar ese dataset tipado, esa tabla de socios, con los datos de la base de datos. Esto a nosotros no nos interesa, porque no vamos a mostrar datos. Lo que sí podemos hacer es preparar ese dataset que tenemos, en concreto, la tabla de socios, para que cree un nuevo registro. Eso se hace llamando al método addnew, y lo que estamos haciendo con esto es creando un nuevo registro en esa tabla, que va a ser donde nosotros metamos los datos de ese nuevo socio y, posteriormente, hagamos un update de ese dataset con esos nuevos datos para volcar esos datos en la base de datos. Por lo tanto, en este punto ya sabemos que no necesitamos este Binding Navigator, lo podemos eliminar, ¿de acuerdo? Y ya tenemos, en principio, la funcionalidad básica. Ya somos capaces de meter los campos en las cajas de texto y guardar estos elementos. Bien, además, una vez guardados, podemos cerrar también el formulario. ¿De acuerdo? Bien, lo que tenemos que hacer ahora es, acordaros que este Binding era un Masked Textbox, vamos a aplicar una máscara en la propiedad Mask, y la máscara, en este caso, para 8 dígitos, la máscara es 0, vamos a poner 8 ceros, y para los caracteres, la máscara es L. Bien, una vez establecida, sabemos que aquí únicamente podemos incluir, pues, ese tipo de datos, es decir, 8 números y la letra. Bien, aún así, yo no tengo manera, en principio, de validar que esa máscara o ese DNI sea correcto. Si, como sabéis, las letras de los DNI se obtienen en función de los números que tengamos antes de la letra. Es decir, esos 8 números van a marcar la letra del DNI. Pues bien, para hacer esta validación, yo podría manejar, por ejemplo, el evento Validating para este Masked Textbox, crear uno nuevo, ahí lo tenemos, y en este caso lo que voy a hacer es copiar un trozo de código que tengo aquí, que lo que está haciendo es, esto, vamos a ver, lo ha pegado mal, lo que estoy haciendo aquí es validar que ese, efectivamente, ese ve correcto, que la letra del DNI corresponda a esos números. Una vez que tengo validado esto, digo, pues, if, if válido, if, not, e, válido, si no es válido, yo puedo manejar este parámetro que tengo, que es e, ¿de acuerdo? Que me permite, pues, decirle si ese control está validado o no. e.cancel, igual a true, ¿de acuerdo? Y aquí puedo poner un, else, y decirle cancel, igual a false. Bien, vamos a ver que efecto tiene esto sobre, sobre la aplicación. Bien, dejamos ese formulario en vista, vamos a nuevo socio, y bueno, veis que, gracias a la máscara, yo no puedo escribir letras, solo puedo escribir números, hasta el final, y, en principio, voy a escribir, me parece que el del, 0, 0, 0, 0, era la letra T, voy a escribir la Q, ¿de acuerdo? Fijaros, yo estoy intentando cambiar, el foco, y no me permite, porque cancel, igual a true, me dice que este control, no está validado, y por lo tanto, ya no puedo salir, de este foco. Sin embargo, si pongo la T, que creo que era la T, efectivamente, vemos que, puedo salir del foco. Bien, a nosotros, en principio, esto tampoco, nos interesa, ya que, aunque el usuario, escriba mal el DNI, pues, queríamos poder escribir, nuestros datos, antes de corregirlo, por ejemplo. De hecho, nosotros, al cambiar, podríamos avisarlo, bien con la etiqueta de texto, de que el DNI está mal. Bien, ¿cómo realizamos esto? Una de las propiedades, del formulario, la por aquí, es autovalidate. La vamos a ver aquí, y fijaros que autovalidate, nos tiene un numerado, en definitiva, que especifica, cómo es el comportamiento, en las validaciones, de los controles, para ese formulario. Nosotros vamos a decirle, que la validación es, enable, allow focus change, para, que aunque la validación, no sea correcta, nos permita cambiar el foco, de los controles. Además, como os he comentado, lo que podemos hacer, es, perdón, mostrar, una etiqueta de texto, o algo similar, para mostrar el error. Bien, en Visual Basic 2005 Express, tenemos un control, bastante útil, que es, error provider, que lo podéis encontrar, dentro de la solapa de componentes, que nos ayuda a realizar, estas tareas, de mostrar, pues, este tipo de mensajes. De tal forma, que por ejemplo, si, si, no está validado, podemos decir que, error provider, que lo tenemos, por aquí, de acuerdo, podemos llamar al método set error, y decirle, pues, el control, está mal, y decirle, el error, pues, el DNI introducido, no es correcto. Bien, y si, pues, está correcto, quitamos, el mensaje de error, del error provider, pues, de una manera, similar. Esto sería, el control, en el que queremos quitar el error, y aquí ponemos, no, bien, una vez hecho esto, si, eh, hubiera un error, al escribir, el DNI, pues aquí tendría, un iconito, en rojo, en el que yo podría, situando el cursor encima de él, ver ese texto de error, que he puesto. Lo mismo voy a hacer para, eh, nombre y apellidos, con la diferencia de que, en este caso, la validación va a ser mucho más sencilla, es decir, a mí me interesa que, nombre textbox, el texto, la longitud, pues, si es cero, esto está mal, si es cero, pues entonces, eh, mostrarle, el error, ¿de acuerdo? y decirle, pues en este caso, el, el nombre, o debe introducir un nombre, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, lo mismo podría hacer, y en el else, ¿de acuerdo? y me faltaría, establecer el else, esto lo puedo poner así, esto es, nombre textbox, lo puedo copiar, ¿de acuerdo? y para el apellido, podría realizar una tarea similar, voy a copiar, esto, vamos a dar tiempo, y este es, a partir de este box, que podemos, establecer aquí, y en este caso, debe introducir, los argumentos, bien, en principio, como esto, ya lo tendríamos todo, tenemos validado los campos, en el botón acertar, nos permite, fijaros que aquí está diciendo, if, me validate, esto lo que está haciendo, es decir, si todos los controles, están validados, si por ejemplo, no introdujera correctamente un nombre, pues, este control no estaría validado, y ya no entraría aquí, ¿de acuerdo? entonces, si todos los controles, están validados, pues, actualiza ese dataset, en el que yo he creado, un registro nuevo, ¿de acuerdo? he introducido, los valores, de esas, cajas de texto, y una vez introducido, pues, guardarlo en la base de datos, y además, si hay algún tipo de error, pues, mostrar ese icono de error, al lado de los controles, bien, creo que como esto está todo, lo que podemos hacer, en definitiva, es, probarlo, bueno, para probarlo, vamos a ejecutarlo, y podéis ver como, efectivamente, tengo ceros, aquí puedo poner, por ejemplo, el 2, si el 2 es la W, ¿de acuerdo? si pusiera otro tipo de letra, por ejemplo, la N, fijaros, que al irme, pues, yo no sé si, estáis viendo, el hint, o el tooltip, y es, que el de la introducción, es correcto, bueno, vamos a introducir uno, correcto, ahora me está diciendo, que también tengo un error, que debo introducir un nombre, eh, José María, lo mismo me pasaría, con los apellidos, y me voy del foco, le digo, pues, madrillez, un teléfono, en este caso, no lo necesito, no he establecido ningún, manejador para validación, voy a poner cualquiera, y en tal, voy a poner, pues, jm, arroba, eh, de acuerdo, y ahora, lo único que me queda, es probar, si efectivamente, estos datos, se guardan, de manera correcta, en la base de datos, vamos, efectivamente, ya tengo, el formulario, de nuevo socio, creado de una forma, eh, pues, bastante rápida, usando, eh, los orígenes de datos, en el próximo capítulo, o el próximo vídeo, perdón, veremos como crear el formulario, de, de alquilar película, bueno, este formulario es un poquito, más complicado, va a tener una ventana de look up, vamos a tener una clase, en la que tengamos, una pequeñita regla de negocio, para, eh, alquilar la película, vamos a ver, algo, que tiene que ver con todas las acciones distribuidas, y bueno, veremos esto, y el de devolver, en los siguientes vídeos.